El nuevo Congreso de Estados Unidos, el número 118, se inauguró este martes en Washington. Las divisiones son notorias. Los republicanos controlarán la Cámara de Representantes y el partido de gobierno, los demócratas, mantendrán su mayoría en el Senado. Se espera que los republicanos de la Cámara utilicen su estrecha mayoría para realizar una amplia gama de investigaciones, entre ellas sobre la crisis migratoria en la frontera, el origen del COVID-19 e incluso sobre el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden. La gente de esta gran nación habló en voz alta y clara de que querían una nueva dirección. Querían una nueva dirección para detener esta agenda radical de extrema izquierda, responsabilizar a Joe Biden y salvar a los Estados Unidos de América. La investigación sobre el asalto al Capitolio muy probablemente se detendrá, ya que los republicanos al mando expresaron cero interés sobre el tema. Distinto es su interés sobre China. El Partido Comunista Chino es la mayor amenaza geopolítica de nuestra vida. Por lo que podrían hacer una comisión bipartidista para aumentar la competencia contra el gigante asiático. Para los demócratas, el legislador Rakim Jeffries de Nueva York llevará la vocería de la minoría y hará historia al convertirse en el primer líder afrodescendiente del Congreso. Al mismo tiempo, traerá nueva energía al liderazgo demócrata, a reemplazar a Nancy Pelosi, que anunció su retiro en noviembre. Está comprometido a fortalecer el sueño americano, reduciendo los costos para las familias trabajadoras, construyendo comunidades más seguras, sacando las armas de guerra de las calles y creando empleos bien remunerados en las industrias del futuro. Mientras los republicanos podrían presentar proyectos de ley para fortalecer la seguridad en la frontera, en el Senado los demócratas seguirán aprobando las nominaciones de cargos públicos del presidente Biden. Más allá de eso, los cambios legislativos significativos podrían ser difíciles de conseguir en un Congreso ahora dividido entre dos partidos. El día estuvo marcado por la elección del nuevo presidente de la Cámara de Representantes, un día tenso donde se vieron muchas divisiones entre los republicanos sobre la nominación de Kevin McCarthy. Los más conservadores, de hecho, se negaron a apoyar al legislador de California y no lo votaron. Según el reglamento, la Cámara no puede empezar su trabajo sin un presidente y el hecho fue también histórico. Eran 100 años que no se daba una situación así. Entonces, la primera votación no ha dado la victoria a Kevin McCarthy, tampoco una segunda y una tercera. La intención republicana es votar hasta que no se logre un presidente este martes, pero estas vueltas podrían debilitar la figura de McCarthy también si al final ganará esta presidencia. Iaco Poluzzi, Voz de América, Washington.